Una triste noticia para el mundo de la música y la animación, y es que el pasado 4 de septiembre, el cantante Steve Harwell, vocalista de la banda estadounidense Smash Mouth, falleció a la edad de 58 años. Las razones del deceso no fueron aclaradas, y es mejor así, para darle privacidad a la familia del cantante. Pero vayamos por partes, Steve Harwell siempre tuvo una pasión por la música y la banda Smash Mouth es su aval, ya que junto a sus compañeros brindaban composiciones pegajosas y muy memorables. Siendo las más recordadas, aquellas que compusieron para la irreverente Shrek del 2001. Sí, Steve y sus amigos fueron responsables de las dos canciones más memorables de la franquicia, All Star y I'm Believer. La primera canción con la que conocimos a Shrek y la última de la cinta donde todos los personajes festejaban su boda con Fiona. Si ya era un deleite escucharlas en la película, imagínense en los videoclips donde Steve desbordaba mucho carisma y sus compañeros brindaban el ritmo. Si bien la carrera de Harwell no tuvo muchas composiciones, solo le bastó su poco arsenal de música para hacerse de un lugar en el corazón de las personas. Lamentablemente, en 2021 Harwell abandonó a la banda por problemas de salud y se presume que esto fue lo que finalmente acabó con su vida. Pero estas son solo suposiciones que varían de noticia en noticia. Sin duda alguna, la música en la animación perdió a otro referente. Descanse en paz Steve Harwell, su trabajo nunca será olvidado. Descanse en paz Steve Harwell. ¡Gracias!